No has visto como pierdes su alegría Una fuente ya vacía cuando el agua se secó Es la cosa más triste de este mundo Así me siento yo, por ti, solo por ti No escuches el lamento de las aves Cuando ven con amargura que su nido se perdió Es la cosa más triste de este mundo Así me siento yo, por ti, solo por ti No mires cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Y su fe, la luna cuando brilla Y no hay dos enamorados que la quieran contemplar No has visto cuando el sol se está poniendo Pues el día se está muriendo y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Así me siento yo, por ti, solo por ti Y no hay dos enamorados que el sol se está poniendo Y no hay dos enamorados que el sol se está poniendo No mires atrás, cuando un ciego se enamora Cuando un ciego se enamora Como la llora No mires atrás, cuando un ciego se enamora Te esperaré en el cielo, corazón, si es que me voy primero No mires atrás, cuando un ciego se enamora Ciega la justicia, ciego el amor ¿A dónde iremos a parar, señor? No mires atrás, cuando un ciego se enamora Su vista está en sus manos Y ve mejor que cualquier humano No mires atrás, cuando un ciego se enamora No mires atrás, cuando un ciego se enamora No mires atrás, cuando un ciego se enamora Por vicisitudes de la vida Él su vista la tiene perdida No mires atrás, cuando un ciego se enamora Acompáñalo, por lo que le pueda suceder No mires atrás, cuando un ciego se enamora Como el agua de la fuente se secó Así su vista se apagó No mires atrás, cuando un ciego se enamora Pasando el tiempo está y no la ha visto jamás No mires atrás, cuando un ciego se enamora ¡Se apagó! No mires atrás, cuando un ciego se enamora No mires atrás, cuando un ciego se enamora